En un combate de una sola cara, el invicto británico Conor Benn dominó de principio a fin al mexicano Adrián Granados para imponerse después de 10 asaltos por decisión unánime de los jueces con tarjetas de 99-91, 190 y 97-93 para adjudicarse el título continental welter de la Asociación Mundial de Boxeo en el cartel de Lara Warrington 2 en Letts, Inglaterra. Sin round de estudio, Benn y Granados se dispusieron a intercambiar desde el inicio. El local más elusivo y certero iba hacia el frente con actitud amenazante, mientras el mexicano de ligero mayor alcance procuraba conectar en la larga distancia para evitar los embates de Benn. El británico arrancó el segundo asalto soltando una combinación de tres golpes que penetraron la guardia de Granados llevándolo a refugiarse en las cuerdas. El mexicano salió airoso del acoso y con más cautela procuraba ser más efectivo ante su escaso volumen de golpeo. El invicto Benn tenía el control de las acciones y en el tercer round la historia no fue tan diferente que en el anterior. El local no cesaba sus ataques y el mexicano se percibía desorientado. La derecha de Benn fue una flecha certera que se incrustaba en el rostro de Granados de manera constante. El cuarto round desnudó las deficiencias defensivas de Granados con un Benn desbocado a la ofensiva que por poco manda a la lona al mexicano tras una serie de disparos con ambos puños que poco a poco mermaban su condición física. Aunque se resistía a ser doblegado y por momentos intentaba fajarse ante Benn, Granados se encaminaba a una lenta y sufrida derrota. El dominio del local era abrumador y era improbable una resurrección del mexicano después de recibir tanto castigo. Los asaltos 6 y 7 fueron más de lo mismo con Benn en plan cacería y Granados caminando sobre todo el ring intentando sobrevivir pero nulo de propuesta ofensiva. A la altura del octavo el combate era de puro trámite para el invicto de 24 años que jamás bajó la intensidad. Benn controló los asaltos finales e incluso retó a Granados a fajarse en los últimos segundos de la pelea pero el mexicano se negó a sabiendas que su mayor mérito era terminar de pie. El control de Benn fue absoluto y los jueces dieron tarjetas de 99-91, 190 y 97-93, todas para el local que se adjudicó el centro continental welter de la asociación mundial de boxeo y mejoró su récord invicto a 19 triunfos con 12 knockouts.